Esperamos con buenos ojos siempre que 2019 sea bueno, que haya una estabilidad política y económica en el país y ver el 2019 con muy buenos ojos para seguir reclutando en el turismo gastronómico en Tampuche. Mira, el cierre, algunos sí cerraron, pero no fue significativo para el que cerró, pero para la industria sí hubo más aperturas de restaurantes que cierres. Ahorita lo que nos va a afectar directamente a la industria es el alza del salario mínimo, puesto que mucha de la plantilla laboral, el restaurantero paga salario mínimo, puesto que los meseros, específicamente hablando de los dependientes de comedor, ellos reciben un incentivo de propinas, pero a ver un incremento del salario mínimo nos va a pegar directamente, aunque beneficiará también con el tiempo habrá más derrame económico. Pero pues por lo pronto es lo que no puedo decir, digo, había que analizar si las prestaciones o todo lo que se conlleva de esto, qué afectaciones tendremos, pero yo creo que la industria es una industria sólida, ahorita lo que nos está afectando es que hay mucha competencia, pero tampoco es malo, porque la competencia genera competitividad y hace que seamos mejores prestando servicios.